y nutrientes minerales que de otra forma no llegarían a la semilla, así necesitamos nosotros pensar la forma en que pensamos las cosas. De ahí la invitación del Congreso. Pensar América Latina, fenomenología, teoría crítica y descolonialidad. Más allá de los nombres y de las categorías sofisticadas y rimbombantes, de las modas y de los egos personales, lo que queremos en estos días es abrir la mente y revisar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y cómo lo hacemos, para dar lugar a nuevos pensamientos y nuevas realidades, para descodificar lo que actualmente nos ata y desanudar lo que nos quita la esperanza, para pasar el umbral y hallarnos en el tiempo que desafía el todo tiempo. Tenemos la fortuna de que aquí se presente la concurrencia de saberes muy distintos. Hay filosofía, literatura, semiología, sociología, antropología, historia, ciencia política, economía, arte, educación. Espero que estos días sean fértiles para todos, para que cada quien pueda llevar sus propios aprendizajes y para que se puedan entablar conversaciones entre distintas tradiciones académicas. Nuevamente, mi agradecimiento a todos y todas por toda la energía que han puesto en sus respectivas ponencias y mi deseo para que disfruten del Congreso y nuevamente sean muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Una gran filosofía no es la que instala la verdad definitiva, es la que produce una inquietud. Charles Pérez. A continuación, doy la bienvenida al Dr. Juan Pablo Escobar Galo, Vicebecano de la Facultad de Humanidades. Gracias. Muy buenos días para todos y para todas, por cuestión de alturas que tomo este micrófono y le devuelvo a Mario sus anteojos porque si no, no va a leer. Realmente les hacemos llegar un cordial y afectuoso saludo en nombre de la Universidad Rafael Andívar y de la Facultad de Humanidades. Lo hago extensivo desde mi persona y el señor decano que nos acompaña aquí en la primera fila, el maestro Héctor Estrella, sacerdote jesuita. Qué alegre encontrarnos reunidos para dar inicio al décimo segundo Congreso Internacional de Filosofía de la Universidad Rafael Andívar, titulado Pensar América Latina, Fenomenología, Teoría Crítica, Descolonialidad, Intersecciones y Debates. En estos tres días tendremos tiempo para reflexionar sobre las diversas temáticas propuestas. En primer lugar, quiero agradecer al Comité Organizador del Congreso. No creo conveniente mencionar nombre por nombre porque puedo omitir alguno y después vienen los reclamos. Pero sí deseo resaltar que desde la coordinación del doctor Mario López, director del Departamento de Letras y Filosofía, participaron en dicho comité estudiantes, profesores y coordinadores académicos en la organización. Muchas gracias a todos y todas por lograr que este Congreso fuera realidad y no meramente posibilidades. muestras de nuestra gratitud también para los ponentes y participantes, tanto nacionales como internacionales, por dar vida a este espacio. Y también aprovecho para agradecer al Padre Antonio Galo, quien ha sido animador permanente de la filosofía en nuestra universidad. Nuestro primer congreso de filosofía se desarrolló en el mes de marzo del año 2000, ya casi hace dos décadas, en torno a la temática de la globalización y la búsqueda de identidades culturales, lo cual ya evidenciaba el anhelo de pensar a nuestra región desde una mirada crítica, en busca de redimensionar nuestros pensares. En el año 2005, el profesor Algis Vicunas, quien nos acompaña el día de hoy, y que es un gusto que siga acompañándonos, y ha sido un eje clave para el desarrollo de la internacionalización de este Congreso, decía en su conferencia titulada, Hermenéutica del otro, los límites de la educación occidental moderna, y mencionaba, describe cómo la educación se ha convertido en un proceso de masificación de los sujetos, partiendo de una realidad teórica generalizada y provocando la carencia reflexiva. El doctor Vicunas enfatiza que la pedagogía y el pensar han caído en un modelo de reduccionismo científico, anulando las posibilidades y el desarrollo humano individual, señalando que dicha postura epistémica se sustenta en una racionalidad instrumental. Considero que pensarnos desde nuestro acontecer latinoamericano contemporáneo, con una mirada crítica y desde reflexiones descoloniales, es algo más que necesario para fortalecer la filosofía en nuestra región. Una filosofía que nos invite, como lo menciona Katherine Walsh, a desaprender la modernidad racional que me deformó, y aprender a pensar y actuar en sus fisuras y grietas. Las fisuras y grietas se han convertido en parte de mi localidad y lugar, son parte integral de cómo y dónde me posesiono. También son constitutivas de cómo concibo, construyo y asumo mi traxis, lo cual posibilita otras formas de ser y de pensar en el mundo y con el mundo, desde la investigación y el ejercicio académico. En este espacio de reflexión, imagino que también saldrá a colación el término de transmodernidad. El colombiano Santiago Castro, en su último texto publicado en abril de este año, reconoce haber tomado este término de Enrique Dussel, pero entiende que la transmodernidad, cito, significa atravesar la modernidad, pero desde otro lugar, precisamente desde aquellos que fueron negados por la modernización hegemónica, euro-norteamericana. Ahí termina la cita. Lo cual invita a ver la descolonialidad desde un horizonte político, más allá de lo comunitario o lo subalterno, pero siempre en búsqueda de procesos emancipatorios, que nos permitan vivir en sociedades más justas, democráticas y dignas. No quiero cerrar este espacio sin mencionar algo importante, sobre todo para los de casa, pero tenemos varios visitantes que son recurrentes, acompañándose en los congresos de filosofía. Y es hacernos conscientes, a propósito de hermenéutica, de que este es el primer congreso que nos ha tocado organizar sin la presencia de Atenea, la deidad de los preciosos ojos, como le llama Homero en la Odisea, quien colaboró en múltiples formas en favor de Telémaco y de Ulises. Nuestra Atenea era Eugenia del Carmen Cuadra de Téferi, quien hace más de un año partió a la casa del padre. Siempre que pienso en ella, estoy convencido que el cáncer no la venció, porque hasta el último de los espacios que pudimos compartir, siempre mantuvo la alegría, el optimismo y la fe que le caracterizaban. Eugenia fue estudiante, profesora, coordinadora académica, directora de departamento, bienhechora e integrante del consejo directivo de esta casa de estudios. Además, era la editora de los textos del padre Galo. Pero su Telémaco y Ulises siempre fue el departamento de letras y filosofía de la Facultad de Humanidades. Hoy la recordamos con mucho aprecio y estamos seguros de que su buen espíritu siempre habitará en nuestros corazones, desde nuestros saberes. Me animo a afirmar que ella es ahora, nuestra princesa Ishkik, que sigue generando vida entre nosotros. Este congreso es dedicado a la memoria de Eugenia. A propósito de pensamiento crítico, les comparto que Eugenia desarrolló su tesis de licenciatura en letras y filosofía en el año 1985, en torno a la temática de la utopía desde Herbert Marcuse. Y en las conclusiones de la tesis, podemos encontrar lo siguiente, ya que le íbamos a recordar emocionalmente, por qué no recordarle intelectualmente. Y entonces, les comparto lo que dice una de las conclusiones de la tesis de Eugenia. Dice así, cuando nos referimos a un cambio cualitativo en la vida social, estamos abarcando muchos aspectos. Nos referimos a un cambio que afecta directamente el modo de vida. Inicialmente, ello significa una toma de conciencia de nuestra propia situación de manipulación. Tal manipulación es mantenida y reforzada por las distintas instituciones sociales, a través de la educación, a través de los medios de comunicación social, a través del incremento de las necesidades y satisfacciones, incluso por medio de la moral instrumentalizada. Este cambio significa optar por una actitud racional ante la irracionalidad existente, tener el criterio y el valor para negar lo establecido y a partir de esa negación, buscar el verdadero fin de la técnica, el cual ha sido invertido. Ahí termina la cita. Creo que este texto que hemos leído de la tesis de Eugenia es un interesante horizonte intelectual frente a los diversos tópicos que vamos a abordar en estos tres días. Es de esta forma que dejo inaugurado oficialmente el XII Congreso de Filosofía 2019. Muchas gracias por su atención. Y no quiero retirarme del podio porque voy a romper un poquito el protocolo, con permiso del director, creo yo, y con permiso también de nuestra presentadora, pero le hemos pedido al Padre Galo que nos dé unas pequeñas palabras de aliento y de ánimo en este congreso. Entonces, Padre Galo, le cedemos el micrófono. He sido invitado a decir algunas palabras a este congreso, no podía negarme, solo para felicitarles, porque va a despertar otra vez eso que es un interés algo dormido, en diferencia general con relación al pensamiento especulativo. Por eso, despertar ese interés es el acto más elevado de la mente humana, tratando de liberar al hombre oprimido por tantas limitaciones que encuentra en el mundo actual. Da la impresión que la cultura en la que estamos viviendo es una cultura dominada por el pensamiento instrumental. Y con este pensamiento, todas las grandes disciplinas del hombre tienden a dominarlo. Hoy día la economía, la política y aún lo último la ecología acaban por apoderarse del hombre más que a liberarlo. La filosofía es el pensamiento crítico que trata de salir al encuentro de la persona humana para liberarla. Por eso les felicito que mantengan viva esa llama, ese espíritu superior, que la filosofía tiene desde su comienzo, recordando a Sócrates, Platón, Aristóteles, toda la serie de los filósofos, es todo un intento para replantear la libertad y el ser humano. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Escobar Galo. Muchísimas gracias, doctor Antonio Galo, por las palabras que nos acaban de ofrecer. El filósofo es el hombre que no quiere dar en el blanco sobre el cual dispara, y para ello lo pone más allá del alcance de toda escopeta. Antonio Machado. A continuación, es para mí un honor presentarles al doctor Gendler, Stefan Gendler. El doctor Gendler estudió filosofía, estudios latinoamericanos, lenguas, romances y ciencia política en Frankfurt del Meno, entre otros. Con Alfred Schmitt. Fue presidente del Comité General de Estudiantes de la Universidad de Frankfurt de 1989 a 1990. En 1997, se doctoró con la tesis titulada Filosofía Social Contemporánea en México, la cual ha sido traducida a distintos idiomas. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad de Goethe en Frankfurt, la Universidad de California, la Universidad de Tulán, y desde 1997 es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde imparte cátedra en teoría social y filosofía social. Además, desde el 2008, es profesor invitado permanente en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2001, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y desde 1995, miembro de la Asociación Filosófica de México. Desde resaltar que en el año 2012, fundó el proyecto sobre teoría crítica desde las Américas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus principales campos de investigación son la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, el marxismo occidental crítico, la filosofía en América, la crítica de la ideología y la filosofía de Walter Benjamin. Entre sus publicaciones, se puede mencionar marxismo crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, Fondo de Cultura Económica 2007, fragmentos de Frankfurt, ensayo sobre la teoría crítica, el discreto encanto de la modernidad, ideologías contemporáneas y sus críticas, y como coordinador, teoría crítica, imposible resignarse, pesadillas de represión y aventuras de emancipación, esto en la Universidad Autónoma de Querétaro en el año 2017. Hoy, el Dr. Gandler nos honra al ofrecer para nosotros la conferencia Primeros Esbozos de una Teoría Crítica desde América Latina. Doctor, el tiempo es suyo. Bueno, buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Bien? ¿Sí? Entonces, muchas gracias por la invitación, aquí las autoridades de la universidad, y también al Dr. Mario, con el cual tuve el contacto todo el tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo, a los otros asistentes. Entonces, quería hablar sobre la idea de una Teoría Crítica desde las Américas, algunos primeros esposos, para esto no alcanza para más de tiempo. Entonces, la idea es la siguiente, la Teoría Crítica, también conocida como Escuela de Frankfurt, tiene un origen geográfico no tan claro como parece con el nombre, pero de todos modos, sí se puede ubicar en lo que llamamos malmente, a veces, el primer mundo. No se llama Escuela de Frankfurt, aunque en verdad, su, digamos, de dinero con el cual se financió, no era dinero de Alemania, sino se financió exclusivamente los primeros como 30 años con dinero desde Argentina, de Félix Weil, que era el hijo de un capitalista de origen alemán, pero que fue argentino, y Félix Weil era argentino. Y además, una gran parte de su obra escribe en París, Walter Benjamin, o los otros miembros en el exilio, sobre todo en California, o en otros estados de la Unión Americana, de Estados Unidos. Entonces, en verdad, la Escuela de Frankfurt, digamos, no es de Frankfurt, es de muchísimas ciudades, es un poco un mito lo de Frankfurt. Ha empezado ahí, eso es cierto, ha regresado ahí, también es cierto, pero sí, esos otros lugares, y muchos más, que ahorita no voy a mencionar, no existieran. Entonces, es una escuela, digamos, muy amplia geográficamente, pero de todos modos, tiene una limitación, que es la que comparte, comparte, realmente, todas las teorías que vienen de Europa, que su visión, o también de Estados Unidos, su visión está concentrada, en los autores de estas regiones, y también en las realidades de estas regiones. Entonces, un poco la perspectiva de la teoría crítica desde las Américas, o desde América Latina, es ampliar esta doble cuestión, por un lado, incluía en el debate también autores de acá, digamos, de América Latina, y de otras regiones, a lo largo también, pero por lo pronto, América Latina, y por un lado, y también incluía en la reflexión, más las realidades, desde aquí. Y sobre todo, digamos, quería mencionar un autor de Ecuador, que luego trabajó mucho en México, Bolívar Echeverría, y también algunos aspectos sobre la realidad de América Latina, que justamente él y otros autores, después de él, captan con el concepto del cuádruple, estos de la modernidad capitalista. Pero antes de entrar a este tema, quería regresar todavía, otra vez a la teoría crítica original, para un poco resaltar la diferencia, o el intento de ampliación, en la teoría crítica, de Hork, Amadono, Macuse, Benjamin, Kirchheimer, Neumann, etc., para no mencionar algunos de los autores más conocidos, hay una referencia generalizada, y creo que muy productiva, a un autor, de una regeneración ligeramente anterior, que es Lukács, que es importantísimo, al inicio de este grupo, después se aleja, o ellos se alejan de él, pero al inicio, Lukács, sobre todo con un texto que se llama Historia y Conciencia de Clase, que es un libro de los años 20, del siglo pasado, es muy importante para ellos, participa en las primeras reuniones, hay una semana de trabajo, que se llama Primera Semana de Trabajo Marxista, que se realiza en un hotel en el este de Alemania, y ahí, ese es como el momento fundador, si quieren, de la teoría crítica, así se considera, por lo menos, en casi todos los textos sobre ella, entonces ahí, como la voz cantante es Lukács, y Kors también, Karl Kors, pero el texto de Lukács que mencioné, es central para estos debates, porque es el primer marxista, de los columnas que conocemos hoy en día, y el marxismo es como el punto de referencia, al inicio, por lo menos, de este grupo, es el primer marxista que considera algo que hasta ahí era inconcebible, y después se resalta, o resulta más bien, también resalta, que ha sido completamente cierta su hipótesis, Lukács tiene la hipótesis que hoy en día suena obvio, pero en los años 20 es nada obvio, que el proletariado también puede tener una conciencia falsa, que Lukács dice que también la cosificación, como lo llama él de la conciencia, también afecta no solamente a las clases altas, es bastante obvio que lo hace, porque ellos solo ven los seres humanos, desde la perspectiva de convertirlos en una cosa, y con esto explotarlos, para ellos la conciencia cosificada tiene mucho sentido, y es hasta productivo, digamos, para su propia posición de clase, es fácil entender el problema de la cosificación, incluso en las clases medias de alguna manera se puede entender, aunque es un poco más complicado, pero en la clase proletaria se pensaba que ella tiene por definición una conciencia, por lo menos anticapitalista, sino incluso revolucionaria, de eso se pensaba en general, y no solamente la izquierda pensaba eso, eso también pensaba la derecha, había como un temor, y esto no fue un temor nada más hipotético, como ustedes saben, en los años 20 del siglo pasado, Europa, y también partes de América Latina, por ejemplo en México había la revolución, ¿se acuerdan? Entonces, Europa, y también algunas otras partes del mundo, estaban realmente en la situación revolucionaria, no solamente por la Unión Soviética, que poco antes lo había hecho Rusia, después de la Unión Soviética, sino en muchos países había intentos revolucionarios, Macuse mismo, por ejemplo, que se mencionó, no Macuse participó en una rebelión muy importante en Múnich, después de la Primera Guerra Mundial, donde se formaron los consejos de soldados, de soldados que regresaron a la Primera Guerra Mundial, tomaron la ciudad junto con consejos de obreros y campesinos, por más de dos semanas, finalmente se aplastaba esta rebeldía, pero esta rebelión, había intentos revolucionarios por toda Europa, entonces cuando Lukács critica la idea que el proletariado por definición es revolucionario en su conciencia, lo hace en un momento que todavía parece bastante atrevida esta crítica, porque todavía cuando él lo dice, el proletariado en general sí es de izquierda, y él muy visionariamente ya ve el problema que puede pasar algo opuesto a ello, puesto hasta hoy creo que es importantísimo este texto de historia de la conciencia de clase, sobre todo en un capítulo que se llama justamente la cosificación y la conciencia del proletariado, donde él desarrolla esta problemática, entonces nada más esto como contextualización, la teoría crítica retoma esta idea en lo que ellos llaman crítica a la ideología, no es exactamente lo mismo, pero es directamente, digamos, inspirado por el texto de Lukács, aunque insisto, después ya no lo mencionan tanto porque se alejan de él por otras razones que ahorita no voy a mencionar, entonces Bolívar Echeverría tiene una postura diferente en el sentido que por un lado retoma el concepto de ideología y con crítica a la ideología, pero diría que es algo que no aplica al 100% a la realidad, digamos, de América Latina, porque la ideología, como lo analiza la teoría crítica y como lo analizan en base al concepto de cosificación de Lukács, es algo que parte de una forma de pensar y de actuar, de organizarse cotidianamente, que Bolívar Echeverría llama el ecosrealista, y para Bolívar Echeverría no hay, como lo ve Lukács y como lo ve la teoría crítica, una sola gran ideología o digamos constelación ideológica en la forma capitalista de reproducción, si no hay por lo menos cuatro variantes de ella, y él los llamaría el etos realista, que es como el dominante hoy en día, el etos clásico, que ahorita voy a rápidamente explicaros, el etos romántico, y también el etos barroco, que es el que especialmente retoma o explica y desarrolla a este autor, estos otros tres etes tienen una configuración muy diferente al etos realista, que es el que describe Lukács y la teoría crítica en general. Ellos no usan este concepto, porque piensan que es un etos generalizado, un poco al estilo de Max Weber, aunque son obviamente diferentes, pero Lukács mismo está inspirado directamente, parcialmente en Weber, piensan que hay como un etos en el capitalismo, una forma de ajustarse en la cotidianidad, y sobre todo en la mentalidad a la forma actual y contemporánea, y ojalá ya no dure mucho, y conocemos como la reproducción capitalista y la sociedad burguesa. Entonces, Lukács retomando esta idea de Weber, piensa que coincide con lo que Weber, un poco simplificando creo yo, llama el etos del protestantismo. Es un poco más complejo, pero capta algo Weber interesante, una cierta disposición en referencia a las exigencias económicas, una subordinación casi completa a esta lógica, donde la lógica económica se identifica como la lógica, digamos, de la vida, para decirlo así, la lógica de un buen vivir, como se dice hoy en algunas teorías, la lógica de poder ser feliz, para decirlo todavía más ampliamente, aunque Weber no usa esta palabra, pero, digamos, hay como una identificación directa. Bolívar Chevería no lo llamaba etos protestante, lo llamaba etos realista, pero es muy parecido lo que describe con eso. Es una negación de cualquier contradicción básica o, digamos, principal entre la lógica de la economía y la búsqueda de una vida, no sé, si no buena, por lo menos soportable. Entonces, eso es el etos realista que niega, Bolívar Chevería lo expresa con palabras muy marxistas, una contradicción entre la lógica del valor, por un lado, que es el valor económico, el valor que parte de la ley del valor, la que parte de la necesidad capitalista de plusvalía, en consecuencia de ganancias, etc., parte de una no contradicción entre esta lógica y la otra lógica o dinámica que él llama la dinámica o lógica de valor de uso. Valor de uso, que es un concepto engañoso, porque incluye la palabra valor, sería mejor usar otra para terminología, porque no tiene nada que ver con el valor económico, al usar la misma palabra, se da un poco esta falsa interpretación, pero bueno, ni modo, no tenemos otro concepto ni en alemán ni en español, ni en inglés, tenemos otro concepto, es worse, no tienen value para la parte abstracta económica, y para la parte concreta, física, material, cotidiana, lo llaman worse, sería mucho mejor usar estos conceptos, porque son dos palabras absolutamente diferentes, pero en español, en alemán, tenemos el problema de solo tener el concepto de valor de uso, que Brauswitz en alemán, entonces el valor de uso es una lógica, o tiene una lógica totalmente dispuesta, a cubrir las necesidades de los seres humanos, esa es la definición del valor de uso, todo aquello que cubre la necesidad humana, es por definición un valor de uso, no importa, y esto Max lo resalta mucho, no importa si esta necesidad la tienen millones, y por siglos, o incluso por milenios, o si lo tiene una persona en un solo instante, de todos modos es valor de uso, el valor de uso es absolutamente concreto, insisto, puede ser algo de un segundo incluso, puede haber una cosa que solo por un segundo, la historia universal tenga valor de uso, porque alguien lo necesita, y esa necesidad puede surgir de lo biológico, de lo físico, o también de lo mental, esto no importa, entonces es un concepto bastante amplio, muy interesante, en Aristóteles hay un poco algo de eso, él distingue también dos tipos de economía, pero bueno, no quiero regresar hasta allá, pero Max lo resalta, Aristóteles ya capta algo de este problema, entonces, Bolívar-Chefriere diría, de las dos lógicas, valor y valor de uso son absolutamente opuestas, no son diferentes solamente, sino son opuestas, la lógica del valor, busca el aumento de la plusvalía, y la lógica del valor de uso, busca el aumento de la felicidad, para decirlo muy simplemente, o de la, por lo menos que se cubren las necesidades, insisto, necesidades de todo tipo, no hay ninguna limitación, no hay una diferencia con Macuse, por ejemplo, en Herbert Macuse, si hay una diferencia, entre necesidades impuestas por el capitalismo, y necesidades, más así, como vienen de la vida misma, algo así, esto no existe en Max, son Max, necesidades, son necesidades, y no hay quien puede juzgarlas, Max en ese sentido, es totalmente materialista, no parte simplemente, de las cosas tal cual, como son, entonces, Bolívar-Chefería, dirían, esta contradicción, lo que hace el etos realista, es negar esta contradicción, por un lado, y si uno exige, digamos, o le insiste mucho, que dé una explicación, o una toma de postura, cuál de las dos lógicas, es más importante, dirían, bueno, por supuesto, de la lógica del valor, por supuesto, es la dominante, pero en el fondo, si cubrimos las necesidades del valor, automáticamente, las necesidades, desde el punto de vista del valor de uso, también se cubre, eso pasa en prácticamente, todos los gobiernos actuales del mundo, que tienen esta ideología, si aumenta el producto interno bruto, necesariamente la población está mejor, ese es el etos realista, en muy pocas palabras, y los gobiernos que se autodeclaran, de izquierda o de derecha, en general, en este punto, no se distinguen, incluso Lenin mismo, tenía esta perspectiva, eso es algo muy interesante, esto comparten prácticamente, incluyendo los isquadistas más radicales, me refiero a los que llegaron a ese gobierno, hasta la derecha más recadizante, casi todos, tal vez los fascistas muy extremosos ya no, pero los otros comparten esta ideología, al rato voy a mencionar algo sobre la extrema derecha, que a veces es un poco diferente en este punto, pero para mal, obviamente no para bien, pero bueno, dentro de un contexto, digamos, más o menos aceptable, todo el mundo comparte esta idea, siendo gobierno, ahí existe también lo que Bolívar Schofería llama, el etos clásico, y esto, insisto, tras el etos realista, es aquel que escribe la teoría crítica, de la manera impresionante, con el pequeño detalle insisto, que piensan, ahí está el error, que eso aplica para el planeta en su totalidad, no lo dicen tal cual, a veces incluso son cautelosos, hay una frase que me gusta mucho, en la teoría crítica, me refiero ahorita a uno de los libros más importantes, desde la perspectiva de mucha gente, incluyéndome a mí, la dialéctica de ilustración, de Roca y Madorno, este libro, muy al inicio, tiene una frase muy bella, donde dicen, lo que estamos diciendo, es sobre occidente, lamentablemente, esta frase casi nadie la cita, ellos dicen, mismos hacen una autolimitación, insisto, tal vez ellos mismos, incluso son menos limitados, que sus seguidores, porque si dicen, que no hablan del planeta entero, lamentablemente, lo dicen solo una vez, en este libro, por lo menos, insisto, casi nadie, en la lectura, esos autores, menciona, esta otra, autolimitación, que es muy buena, que la hacen, pero tampoco siempre lo hacen, insisto, y sus lectores, mucho menos, la retoman, entonces, considera casi siempre, una teoría universal, que obviamente no lo es, digamos, desde un punto de vista materialista, y lo comparto ahí, con Max, y otros autores, y también a Horkama, en su primera fase, etcétera, lo es, Adorno, de alguna manera también, desde un punto de vista materialista, obviamente no hay, ideas universales, no hay, no puede haberlas, como la materialidad misma, es el punto de referencia, y la materialidad, como sabemos, es muy, pero complejísima, es imposible, que haya una teoría universal, eso no quiere decir, que tengamos una cierta búsqueda, de un entendimiento más general de las cosas, pero siempre, al sabiendas, que esta búsqueda tiene limitación, en la realidad concreta, y sus diferencias, y ese es justo el punto, en el cual insiste Bolívar Trevería, que diría, la realidad concreta de América Latina, por ejemplo, provoca, por ciertas razones históricas, sociales, económicas, culturales, etcétera, un etos diferente, entonces, pero antes de llegar al etos barroco, que es como el central, para él quiero rápidamente mencionar, el clásico y el romántico, en el etos clásico, a diferencia del etos realista, sí se ve la contradicción, entre las dos lógicas, lógica del valor, lógica del valor de uso, pero de todos modos, se considera que es inevitable, someternos a la lógica del valor, y eso se hace con una cierta actitud, de pesar, de culpa, de autocrítica, de sentirse constantemente infeliz, etcétera, de sentirse constantemente responsable, de los grandes problemas del mundo, a lo mejor está Greta Thunberg, y su movimiento actual, tiene algo de eso, este movimiento, volvemos menos en avión, usemos menos la energía eléctrica, etcétera, usemos menos el coche, a sabiendas, algo anda mal, anda algo muy mal, la lógica del valor, destruye el valor de uso, hoy en día se expresa esto con el problema de la ecología, etcétera, entonces, se percibe con muchísima, digamos, finura, este problema, eso es algo muy bueno, digamos, es mucho más crítico, en el sentido de esto es clásico, que el esto es realista, porque por lo menos no niega el problema, entonces hay que reconocerlo, pero el problema es que al final de cuentas, dicen, lo que tiene que regir, no hay de otra, es la lógica del valor, no hay de otra, entonces, es muy interesante, por lo menos si ven como ella cruzó el Atlántico, yo le tengo muchas simpatías a esta charla, pero de todos modos, ¿cómo cruzó el Atlántico? Con un yate de la clase alta, como no quiso volar en avión, pagar un boleto de clase turista, y gastar, no sé, mil dólares, gastar, no sé el número exacto, pero, decenios de milas de dólares, incluso el equipo que la acompañó después, como tenían prisa, regresaron seis personas en avión, desde Nueva York, etcétera, incluso en términos de ecología, no funcionó, pero digamos, no lo digo tanto como burla, a lo mejor sonó así, no es mi intención, sino para describir el problema, al final de cuentas, se someten a la lógica capitalista, porque consideran no hay de otra, y si quiero ser ecologista, ni modo, son los únicos que tienen lanchas capaces de cruzar el Atlántico, sin matarme, son los dueños de los yates, si voy con ellos, ese es el etos clásico, pero lo hace todo el tiempo con el sentimiento de culpa, si había periodistas que la criticaban, por eso dice, bueno, es cierto, pero a lo mejor la siguiente vez lo hacemos diferente, esta vez sí se usaron hasta más aviones, de cuando yo he volado, Juzola, etcétera, europeas, casi siempre tienen esta actitud, deberíamos hacer algo, las cosas son malas, hay mucha pobreza, hay muchos problemas, guerra, etcétera, violencia, pero lamentablemente nuestra posibilidad de hacer algo es limitada, por la lógica del valor, lamentablemente es la demanda, y nosotros, aunque quisiéramos, no podemos salir de ello, no muy diferente es el etos romántico, que es justamente al revés que el clásico, niega también, como el realista, niega la contradicción entre valor y valor de uso, pero se pone del lado del valor, justo exactamente al contrario del etos clásico, esto podemos encontrar en otro tipo de ecologismos, no tanto de Greta Thunberg, que es más este estilo como traté de describir, pero esos ecologismos más así como ingenuos, porque ahí se refiere, se refieren mucho a los científicos, retomadatos, no tiene cuestión muy racional, esta alumna de preparatoria Greta, los románticos, más bien es una cosa más emocional, digamos que hiciéramos de fondo el bosque, los venaditos, el agua debería estar más claro, porque vería mejor, los olores más ricos, si el agua no está contaminada, etcétera, retomadatos, retomadatos, algo muy físico, si quieren, no tanto científico, racional, y entonces tiene esta cuestión inmediata, pero se quiere defender el valor de uso, pero negando cualquier contradicción, y esto encontramos como dije en ciertos ecologismos ingenuos, y también lo encontramos en la extrema derecha, lo que hace rato quise mencionar, de Bolívar Chefería, lamentablemente nunca lo terminó, pero debe de haber, no sé en dónde, un manuscrito, porque lo mencionó en varias pláticas, él estaba trabajando cuando se murió un libro sobre la relación entre etos romántico y el fascismo, especialmente el nacionalsocialismo, que tiene, sin obviamente equiparar los ecologistas con ellos, no son obviamente políticamente totalmente diferentes, pero, digamos, en general, pero de todos modos tienen filosóficamente mucho en común en esta negación de la contradicción entre la lógica capitalista del valor y la lógica del valor de uso, por un lado niegan eso, y por otro lado tienen esta fijación en la importancia del valor de uso, incluso, sin con esto decir que se parezca, políticamente cuando se fundó el partido verde alemán, si lo quiero mencionar, de todos modos conozco, sobre todo en Frankfurt y esta región de Alemania varios de sus fundadores, y todos me contaron lo mismo, en las primeras reuniones el mayor problema que tuvieron era sacar a los nazis, en las primeras reuniones aparecieron muchos nazis, o neonazis, que nosotros también queremos defender al bosque alemán, en contra los franceses, los checos, los colacos, los judíos, etc., que contaminan, los alemanes no contaminamos, entonces había una cosa perversa, en eso que él se logró superar, en partir de ver si logró sacar a esta gente, era un fenómeno solo de los primeros meses, pero es interesante este fenómeno, porque esto señala un poco lo que dice Bolívar, si hay una cercanía filosófica, insisto, únicamente filosófica, no política, entre los verdes y los nazis, en esta doble configuración, defender el valor de uso, pero negar su contradicción absoluta, digamos, o su oposición absoluta de su lógica con la lógica de valor, hoy en día lo resuelven con el concepto del capitalismo verde, los alemanes, cuando son verdes y están en el gobierno, muchos de ellos ya dicen, si podemos ser ecologistas, y al mismo tiempo procapitalistas, hacemos por nuestros molinos de aire gigantescos, que venden a todo el mundo, que son hasta 300 metros de alto, y matan insectos, y a pájaros, etc., en Oaxaca, en México, muchos campesinos ya quedaron sin tierra, o que las engañaron, y les dicen que nada más rentan, ellos piensan que nada más rentan el lugar donde está el poste, que les quitan toda su tierra por 30 años, la contaminan, porque esas máquinas son muy contaminantes, sale mucho aceite de ella, de lubricante, etc., entonces eso llaman capitalismo verde, que obviamente no funciona, aunque es un autoengaño, ese es el etos romántico, y el que más le interesa a Bolívar Echefería es el etos barroco, el etos barroco pasa algo extrañísimo, a primera vista totalmente irracional, esa es la razón, porque los alemanes de América Latina, y también los europeos en general, tienen, como ustedes saben, yo espero que no tenga yo en la cabeza eso todavía, pero allá mucha gente tiene como cariño por América Latina, les gusta la comida, el baile, la ropa bonita, etc., pero al mismo tiempo lo menosprecian profundamente, lo ven como algo irracional, algo atrasado, algo fuera de la racionalidad moderna, esa es una visión que muchos también Estados Unidos, mucha gente lo tiene, de este continente, y tiene que ver eso mucho con el etos barroco, pero obviamente no porque realmente sea irracional, lo único que pasa, que vive la irracionalidad que existe, según Bolívar Echefería, que es marxista, para él existe sistemáticamente una irracionalidad en la forma capitalista de reproducir la vida, eso es algo sistemático, entonces la única diferencia de etos barroco, con los otros tres, ete, Bolívar usa el plural ete, de etos, la única diferencia es que etos barroco vive esta irracionalidad de manera más abierta, no la esconde, pero esto no quiere decir que esté más irracional, simplemente juega con ella abiertamente, se burla de ella, incluso la usa, la hace productiva, Bolívar Echefería dice, lo que hace el etos barroco es hacer funcionales desastres, el caos se convierte en algo que a su vez es una nueva funcionalidad, a partir del caos se puede reagonizar la vida de otra manera, etcétera, etcétera, entonces el etos barroco lo que hace, filosóficamente hablando, es reconoce, ve, percibe, la contradicción entre valor y valor de uso, la ve claramente, y al mismo tiempo, aunque sabe que el valor de uso está sistemáticamente destruido, destruido en la forma capitalista de reproducción, al mismo tiempo se pone de su lado, digamos, al lado de los peredores, si quiero decirlo así, así dice, aunque sé que esto no va a funcionar, aunque sé que el valor de uso no se puede rescatar en esa sociedad, lo sé con toda claridad, igual de claro que el etos clásico, lo sé, pero a diferencia del etos clásico que dice, seamos, de todos los racionales nos ponemos del lado del valor, porque no nos queda de otra, aunque sabemos que es falso hacerlo, el etos barroco dice, sabemos que es imposible ponernos del lado del valor de uso, y lo hacemos de todos modos, a sabiendas que esto no va a funcionar, a sabiendas que no va a funcionar, por ejemplo, ahorita no quiero tanto concentrarme en la cuestión ecológica, porque no es el punto central, a sabiendas que la convivencia, ese es el punto central, es imposible, la tratamos de todos modos, no es justo lo que pasa en América Latina, se mencionó hace rato el experimento de Paraguay, y muchos otros experimentos había esta cosa rarísima, de a sabiendas que esto no se va a poder, lo hacemos de todos modos, eso es como algo típico de lo que él llama, el bolígrafo de Friere, es barroco, no sabemos que la convivencia, por ejemplo, entre indígenas y descendientes de españoles, es imposible, como pasó en el siglo XVII, en toda América Latina, en Bolívar, en el Soto de Ecuador, donde él es originario, y de México, donde pasa toda la vida a partir del 68, 69, entonces, en otros países pasan cosas parecidas, pero son los países que más menciona, también menciona a veces el Paraguay, pero bueno, en Ecuador, en México, Paraguay, etcétera, lo que pasa es en el siglo XVII, ya no hay condiciones de convivir, y además, como ustedes saben, yo sé el número de México, me imagino que es parecido, en otros países, el 90%, o peor incluso, en México, el 90% de la población originaria, los que estaban antes de la colonización, ya están muertos, el 90% muere en este proceso, las estructuras sociales están en gran parte destruidas, las estructuras de producción, de caminos, etcétera, ya están casi destruidas, y algo parecido, diferente, pero tampoco, de la mejor manera, pasa del lado de los europeos, y sus descendientes, España ya nos interesa, ya robaron lo que podían robar, el oro ya lo sacaron todo, a menos el que esté así, en muy grandes profundidades, y sería muy caro sacarlo, ya decían lo que podían hacer, en su lógica, entonces, además tienen guerra en Europa, con Francia, etcétera, necesitan las tropas, las retiran, en su mayor parte, entonces, los dos grupos están a punto de desaparecer, el grupo indígena, en verdad, no es un grupo, es complicadísimo, pero bueno, por razones filosóficas, significación, voy a decir, es un grupo, pero aunque no lo sea, pero digamos, esos dos bloques culturales, el bloque de los grupos originarios, y el bloque de los europeos, y los descendientes, los dos están a punto de morir todos, de desaparecer simplemente, la faz de la tierra en América, entonces Bolívar dice, en esta situación de crisis generalizada, la única manera de sobrevivir, es sobrevivir juntos, a sabiendas que es imposible hacer, por la historia anterior, entonces Bolívar dice, ahí surge el etos barroco, en América Latina, dice, sabemos que no podemos convivir, lo sabemos con toda claridad, y lo vamos a hacer de todos modos, no porque sean especialmente buenas personas, o algo así, sino porque es la única opción que tienen para sobrevivir, y la entienden, lo bueno es que si la entienden, la situación, y deciden vivir juntos, insisto otra vez, a sabiendas que no pueden vivir juntos, y eso es el etos barroco, y eso es interesantísimo, en México, no sé cómo es Guatemala, me imagino que es parecido, aunque no lo sepa, en México, una expresión de ellos, es la forma de comunicarse, lo que Bolívar llama, la forma de comunicarse, usando como medio de comunicación, varios momentos críticos, caóticos, y contradictorios, justo en la comunicación, como el malentendido, el malentendido, no se ve como un estorbo, en la comunicación, sino como su vehículo, digamos, uno de los más potentes, justamente, usando los dobles, triples, etcétera, sentir las palabras, que se presten a malentendidos, que en Estados Unidos, por ejemplo, sería, la primera regla, es evitar malentendidos, en Estados Unidos, en Alemania, en México, la primera regla, es jugar con los malentendidos, y usar las palabras, en sus múltiples facetas, y había que entenderlo, y si entienden una cosa, dicen, no, como tú sabes, que se dice, exactamente lo que entendiste, y jugando con esto, se comunica, esa es la idea, jugando con la imposibilidad, de comunicarse, se comunica, usándolo a propósito, no como un error, o una limitación, sino como un juego, lo que en México, luego se llama, a veces, la burga, con cierta orientación, erótica, sexual, etcétera, pero digamos, lo interesante es, si aparte la idea, la comunicación, no funciona, el malentendido, es lo que pasa, todo el tiempo, entonces, mejor lo estoy, refuncionalizando, mejor en vez de sufrir, como lo haría, alguien del etos clásico, de ese problema grave, que no nos entendemos, sufro, me siento mal, ya no uso el avión, etcétera, y me encierro en mi casa, y me siento culpable, constantemente, digo, sabes que, yo sé que eso no va a funcionar, a ver cómo lo hacemos, a partir de este no funcionamiento, es algo interesantísimo, porque Bolívar diría, estoy de acuerdo con él, el no funcionamiento, la convicción, perdón, de la convivencia, es decir, en la forma capitalista de vivir, no solamente es porque somos de diferentes culturas, o idiomas, como el ejemplo que estoy dando, que es central del siglo XVII, sino siempre, aun si somos de la misma religión, del mismo idioma, de la misma orientación sexual, incluso de la misma clase social, de todos modos, en verdad, en verdad, no podemos convivir, la forma de reproducción capitalista, nos hace todos, nos pone todos constantemente, en situación de competencia, siempre, hasta con mi pareja, siempre tengo que ver, quién de los dos es mejor, quién de los dos tiene el mejor trabajo, quién gana unos pesos, o quetzales más, o dólares, o euros más, quién tiene más amigos, no sé, en Facebook hoy en día, quién tiene más felicitaciones, yo no tengo Facebook, siempre en mi cumpleaños sufro, porque mi pareja recibe 500 felicitaciones, y yo ninguna, entonces, constantemente estamos todos en competencia, quién es mejor, que tiene más reconocimiento social, etcétera, etcétera, todos, insista, aun con la persona mejor, más sacana en mi vida, estoy en competencia, todos, ahorita doy mi propio ejemplo, que así estoy seguro, las pasa a todos que estamos aquí sentados, entonces, la convivencia no es posible, la convivencia en la sociedad capitalista, es por definición imposible, pero los que no hemos, tengo ocho o nueve, ya perdí la cuenta, amigos que se han suicidado, y los que no nos queremos suicidar, estamos aquí sentados, y si tenemos cierta inteligencia, sabemos que no es posible, pero por alguna razón, cada uno me imagino que tenga su propia razón, hemos decidido vivir esta vida, insisto, otra vez, si somos delito barroco, a sabiendas que es imposible vivirla, sabemos que no se puede, en la sociedad capitalista dice, Bolívar insisto, como marxista es obvio que dice eso, es imposible vivir, no hay condiciones de vivir aquí, y mucho menos de convivir con los otros, pero de todos modos insisto, si quiero vivir por una u otra razón, entonces tengo que vivir lo invivible, es una expresión que usan mucho, el etos hace posible vivir lo invivible, entonces cada uno de los cuatro etos lo hace de otra manera, el etos barroco lo hace al decir abiertamente, no puedo vivir contigo, lo hago de todos modos, incluso no puedo vivir conmigo mismo, no nos ames con el otro, incluso nosotros tenemos contradicciones internas, es un poco más difícil, ejemplifica eso, el que sabe mucho eso, Sigmund Freud, y toda la escuela psicoanalítica, y otras escuelas que deriven de ahí, es un tema interesantísimo, no voy a entrar en la teoría crítica, retoma mucho de Freud, y Bolívar se veía un poco menos, pero bueno, no me quiero meter ahí, pero para insistir, el problema incluso es conmigo mismo, ni siquiera solo con los otros, en verdad no puedo convivir con nadie, ni siquiera conmigo, entonces esta imposibilidad resuelvo, el etos barroco no al negarla, como lo hace el etos realista, o también el clásico, o el romántico iba a decir, sino al reconocerla abiertamente, como lo hace el clásico, y lo hace el barroco sobre todo, la diferencia otra es del clásico, el barroco dice, me pongo al lado del valor de uso, no quiere decir, busco no el cumplimiento fiel de las reglas de convivencia del capitalismo, o de la sociedad de reproducción capitalista, sino busco la felicidad, a sabiendas que no la voy a encontrar, o por lo menos, tal vez no más de medio, o tal vez un día, en México hay ejemplos bellísimos, y no sé, insisto, a lo mejor en Guatemala es parecido, pero voy a quedarme con México, que conozco un poco más, Guatemala apenas la segunda o tercera vez que vengo aquí, conozco muy poco, entonces en México hay pueblos que son muy pobres, y reciben, es muy divertido, reciben a veces ayuda de Alemania, de grupos humanitarios, que renuncian a usar cohetes en año nuevo, y en vez de usar el dinero para comprar cohetes, lo donan a una institución, están enviando el dinero a México, para apoyar a los pueblos de México, y que hacen, compran cohetes, y hacen un festejo impresionante, está un poco simplificándolos, para expresar la idea, entonces hacen una fiesta, y en un día gastan, lo que mejor podría alcanzar para un año, en alcohol, en comida, invitan a todo el pueblo, a una familia pobre, hacen luego fiestas, que los ricos no solo pueden envidiar, invitan a todo el mundo, a vivir a todos, a vivir a grupos músicos, buenas, gastan, y en un día, dije un año, que podría ser por cinco años, suben desde el enero, una total locura, desde el punto de vista de esto, es realista, una absoluta irracionalidad, ellos lo saben, no es que no sepan, eso es justo lo que no entienden en Europa, ellos saben perfectamente, que están haciendo, ellos saben que se están endeudando, que no van a saber, cómo pagar los próximos cinco o diez años, lo saben, lo saben con toda la claridad, y lo hago de todos modos, porque quiero estar feliz, aunque sea una vez en mi vida, o un día, o eso lo hago, o mi hija, por ejemplo, una fiesta medio conservadora, pero de todos modos la voy a mencionar, y de todos los barrocos, dicho que pasó, tiene algo de repente muy conservador, por eso es un buen ejemplo, los que, el fiestejo los quince años de la hija, se gastan esas cantidades inmensas, con esta lógica, que tenga un día feliz en su vida, no le pude pagar un médico, no le pude pagar una escuela buena, no le pude pagar ropa decente, los últimos quince o catorce años, no le pude hacer nada, pero un día, si va a estar bien, este día va a estar feliz, que no me diga que nunca estuve feliz, este día sí estuve feliz, y no es nada más para que no me diga, sino realmente quiero que esté feliz, entonces, insisto, claro, en una perspectiva muy conservadora, de felicidad, es cierto, se presenta a la sociedad, a veces se encuentra esposo, y todo eso, pero de todos, sí una idea de felicidad, de ella y de toda la comunidad, que se invite gratis, a participar, entonces, eso es el letro barroco, que dice, la felicidad es imposible, lo sabemos, pero de si agregamos un mini espacio, aunque sea de un día, donde la metemos, a lo mejor son varios, entonces, el letro barroco, se trata de escapar, de una realidad, de la cual sabe, que es imposible, escaparse de ella, y eso lo parece hacer, aparentemente, pues, es irracional, insisto, no es más irracional, los otros tres, este solo lo vive más abiertamente, otro ejemplo, en el lenguaje, para decirlo más sistemáticamente, no solamente son los malentendidos, sino hay una diferencia ahí, grande con Habermas, y Hohme, por un lado, y una cercanía, con Hohka Madorno, Hohka Madorno, para los que lo han leído, ya lo saben, los otros, lo voy a rápidamente decir, ellos parten la idea, que el lenguaje, o el de existente, por lo menos, los idiomas occidentales, como dije alguna vez, limitan su afirmación a occidente, son por definición, gramáticamente, hablando represivos, no el puro hecho, que tengan sujeto, y objeto, cada frase, del español, del alemán, del francés, etcétera, del latín, tiene siempre sujeto, objeto, esto ya es una estructura, por definición, represiva, viene claramente, de una estructura de esclavitud, y de explotación, no es sujeto, que manda, que tiene capacidad de reflexión, y tomar decisiones, y el objeto, que es pasivo, y nada más, se deja manipular, por el sujeto, así es la estructura gramatical, por definición, de cualquier frase, en los idiomas occidentales, si no hablo así, hablo mal, digamos, si no tengo la represión, y en la cabeza, no sé hablar alemán, por ejemplo, o español, es imposible, si trato de hacer una frase, que no tiene esta estructura, sujeto, objeto, simplemente, soy un mal alumno, o de primaria, o de secundaria, etcétera, hay niños que luego hablan mal, y no saben todavía, hacer esa distinción, y poco a poco, les enseñamos a hablar bien, entonces, ese es, Hock y Abadono, critican radicalmente, los idiomas occidentales, o en la existente, Habermas, tomé muchas clases con Habermas, él siempre se volaba de eso, siempre dice, ¿cómo puede Hock y Abadono, criticar tanto, el idioma, y luego, ¿qué hacen? Dan conferencias, dan clases, escriben artículos, escriben libros, ¿en qué idioma en alemán, o de perdida en inglés, entonces, ¿qué pasa? Entonces, y siempre se volaba de eso, una bula que expresa, que no entendió, creo que nada del problema, porque obviamente ahí se parecen ellos muchos los letos barrocos, dicen, por supuesto sabemos que no funciona, por ejemplo, el alemán, no funciona, claro que no funciona, y no solamente por la configuración, específica que le dieron los nazis, al alemán es un problema, ser tema para otra conferencia, él solo menciona rapidísimamente, el alemán fue mucho, cambiado por los nazis, y hasta hoy no hemos logrado recuperarlo, esto ni siquiera se ha intentado, Hock y Abadono, y Amacuse, y Benjamin, y Neumann, etcétera, son de los pocos que lo intentaron, de la única manera, y se parecen estos barrocos, de intentar de hablar otro alemán, es regresar al alemán, prenaz, si ustedes escuchan grabaciones de Hock y Abadono, hablan como del siglo XIX, no hablan como grabaciones del siglo XX, hablan como un idioma totalmente atrasado, medio crucia, a veces, medio, muy, muy raro, pero la primera vez que eché las grabaciones, no daba crédito, de gente tan conservadora, son tan críticos, pero no es casual, es porque es el único alemán, no nazi que tenemos, es el alemán del siglo XIX, el alemán del siglo XX, es el alemán de los nazis, se acabó, digo, había unos años antes, pero esos años ya desaparecieron, entonces, hasta hoy, nadie ha logrado construir un alemán, no nazi, post nazi, esto no existe, entonces, el único alemán, no nazi, es el pre nazi, que es justo el que hablan, los de la teoría crítica, y pues estos son, lingüísticamente hablando, profundamente conservadores, y ahí se parecen a los barrocos, los barrocos, Bolívar Schoferia dice, tiene una cosa muy rara, una combinación muy extraña, entre rebeldía y conservadurismo, son, los barrocos son muy conservadores, en muchos sentidos, sería un tema muy interesante, y al mismo tiempo son, a lo mejor los cuatro de los más rebeldes, pero hay que tener en mente, las dos facetas, para entenderlo plenamente, el cuatro de los clásicos, es mucho más así, crítico, que quiera conscientemente, dejar atrás los problemas, como la Greta Thunberg, no la usé como ejemplo, con mala intención, con la mejor intención, es un ejemplo muy bueno, de estos clásicos, realmente quiere cambiar algo, realmente está convencida, no lo dudo en lo más mínimo, pero insisto, con esta sumisión, al final de cuentas, a la lógica dominante, como pensando, que incluir la lógica, no solamente capitalista, sino también lingüística, y filosófica en general, la lógica de la eficiencia, de la razón instrumental, que se mencionó hace rato, todo eso, al final de cuentas, el etos clásico, se somete a esa lógica, mientras el etos barroco, dice como no me interesa, sí sé que existe todo eso, y sé que se impone siempre, que todos modos me hago, de la vista gorda, hago como si no me hubiera enterado, que vivo en el capitalismo, y hablo como Jocamadono, se dan como no enterrados, los que viven en el siglo XX, hablan como se fue en el siglo XIX, pero a propósito, insisto, no porque no sepan, perfectamente saben hablar del alemán nazi, los nazis, si quieren lo pueden hablar, pero no lo hacen nunca, a propósito, a propósito, habla un alemán que a nadie habla, a propósito, habla un alemán totalmente, caducu, urancio, etcétera, si quieren, pero porque saben, es la única manera de escaparse, aunque sea un poquito, del alemán dominante, entonces, pero insisto, los nazis solo radicalizan el problema, no lo inventan, el problema existe desde antes, y que el idioma, los idiomas occidentales, son por definición represivos, no se los, no hablo de los otros, porque no los conozco, no sé si ahí sería igual o diferente, pero en los occidentales es así, entonces, lo que hace el letro barroco, es jugar con eso, usar el idioma, ni modo, no tengo otro, pero al mismo tiempo, veo como insisto, inventar otra estructura, otra manera de hablar, dejar las frases incompletas, por ejemplo, en México se hace mucho eso, empezar la frase, dejarla a propósito de medios, esto es como escaparse de la gramática, y dejarla como que el otro se imagine, lo que quise decir, entonces, ya no respete la gramática, hay muchas estrategias, de sin romper claramente, abiertamente con ella, no respetarla al 100%, o claro, los grupos indígenas, ni hablar, insisto, no sé lamentablemente cómo funcionan esos idiomas, pero obviamente tienen otra estructura gramática, que no conozco, que sí sospecho, y alguien que sabe un poco del tema, me dijo, si hay alguna cosa diferente ahí, claro, cada idioma también tiene su propia lógica, mejor, habré que verlo en cada caso concreto, en México, hay aparte del español, 56 idiomas, con sus cientos de sub-dialectos, pero idiomas, idiomas, 56 en Guatemala, no sé el número, pero también debe ser un número alto, me imagino, entonces, no muchos lenguas mayenses, seguramente existen aquí, etcétera, entonces, uno al moverse entre dos idiomas, brincar de uno al otro, obviamente también abre un poco un espacio, al decir, por ejemplo, yo lo sé de gente bilingüe, mucho lo que hacen, empiezan a hacer un idioma, y como ya no saben cómo terminarla, la terminan en otro, que los maestros del idioma dirían, nunca lo hagas, lo peor que puedes hacer, porque empiezas a confundir, etcétera, y es también otra estrategia para evitar la gramática, esto no se hace por desconocimiento, por incapacidad, se hace a propósito, y todo eso sería parte del edos barroco, y si usa el idioma, porque insisto, necesito comunicarme, lo más fácil sería dejar de hablar, como lo hace Nietzsche, por ejemplo, al final de su vida, sería lo más fácil, pero al mismo tiempo sabemos, tenemos que hablar, entonces, esto es lo que se hace en México, constantemente se habla sin hablar, pero sin hablar en términos Habermasianos, Habermas y toda esa corriente lingüística, el idioma lo reducen extrañamente a la cuestión de la comunicación, como si hablar se haría para comunicarme y pasar una información de una persona a la otra, Bolívar Echeverria diría, eso no es cierto, la función principal del hablar en general, pero más visiblemente en el edos barroco, no es comunicar y no es ponerme de acuerdo, no es como, te cobro tantos impuestos, a ver cuándo me los das y en dónde, no tengo tantos soldados, tú tienes con cuantos, hacemos un acuerdo o mejor hacemos guerra, el idioma es mucho más que eso, también tiene esta faceta de comunicación, es cierto, y los gobernantes la necesitan mucho, necesitan saber cuánta gente hay, cuántos impuestos puedo cobrar, cuántos soldados puedo sacar a la población, cuántos necesito para reprimirlos, etcétera, pero el idioma tiene una función, diría Bolívar Echeverria, mucho más importante que la comunicación, que es la, él diría la, perdón, el idioma lo que puede lograr es evitar o por lo menos disminuir violencia, mientras hablamos no nos golpeamos, es un poco la idea, mientras hablamos podemos interactuar sin violencia o por lo menos con menos violencia, el idioma mismo puede ser violento, es otro tema, pero por lo menos los golpes físicos, con los puños o con armas, se limitan mientras que estoy hablando, esto para Bolívar Echeverria sería la función del idioma, la, no las otras son como derivados, y claro en el capitalismo, una de las derivadas, la que es la comunicación se vuelve central, él diría hablar tiene una función de disminuir la violencia, es la función, por esto hablamos, no claro, incluso esto coincide muy bien con la idea de que algunos lingüistas tienen, hay lingüistas que dicen el primer acto de hablar era el canto, y de ahí poco a poco se convirtió, habla ya sin canto, aunque hay idiomas que todavía son bastante cantados, justo en México algunos idiomas indígenas, suenan más como canto para nosotros los occidentales, que como ha hablado, entonces el canto para qué es, es para convivir obviamente, para convivir, pero insisto, sin armas, sin guerra, hay dos maneras de convivir, una es golpeándolos, la otra es conviviendo pacíficamente, y el canto es por supuesto una de las formas más elegantes para convivir sin armas y sin violencia, entre el canto, el baile, etcétera, la música en general, entonces eso sería como el origen del idioma, el canto, la convivencia, la no violencia, o insisto, la violencia por lo menos disminuida, entonces esa sería la función del idioma, un ejemplo que Bolívar usa en uno de sus textos es la Malinche, seguramente conocen toda esta figura histórica, la persona que tradujo supuestamente entre Cortés y Montezuma, Montezuma era un último gran príncipe, o como se llama esto en el idioma correspondiente mexicano, o lo que hoy en día llamamos México, y Cortés desde Europa, ella no sabía, no sabía Nahua, no sabía el idioma de los aztecas, de todos nos traduce del Nahua al español, eso es muy interesante, sin saber uno de los dos idiomas, ella sabe alguna lengua mayense de Yucatán, y él escucha algunas palabras de Nahua, que es totalmente diferente, pero el punto es que la cual Bolívar, en verdad, ella no traduce, es que los españoles no entienden que Nahua es totalmente diferente, los idiomas mayenses, piensan que es todo lo mismo, la gran tuera es de acá, tú sabes español, tradúcenos, en verdad, influye una tercera persona, un preso español que estaba preso unos años en Yucatán, ayuda un poco, pero la que hace ella, según Bolívar Chávez no es traducida, y no es crítica, sino lo dice con muchísimo respeto y admiración, ella lo que hace es negociar, la negociación en verdad lo hace ella, no lo hace ni Montezuma ni Cortés, ella en verdad negocia, ella cumple los dos papeles, y siempre dice al otro, lo que quiso de ese Montezuma, lo que hizo de ese Contez, y inventa lo que ella, no tanto que ella quiera, sino que ella considera pertinente para evitar guerra, Bolívar Chávez dice, su función histórica es de evitar la guerra, dice, estos dos tipos están a punto de hacer una guerra con muchísimos muertos, lo que yo hago, decirles, si los entiendo a los dos, que no es cierto, no los entienden, pero no importa, porque insisto, entender sería importante si quisiera comunicar, no quiere comunicar, lo que quiere ella es bajar la violencia, bajar el nivel de violencia, y lo logra, no logra por lo menos temporalmente, finalmente hacia guerra, pero un tiempo logra que hay una cierta convivencia, no pacífica, pero con menos violencia, entre españoles y el grupo de Montezuma, y eso es el gran éxito de la Malinche, insisto, porque ella entiende muy barrocamente, diría Bolívar, que su función como traductora, entre comillas y como hablante, la que habla su puesta en los idiomas, insisto, no es tanto comunicar, tengo tantos soldados yo, tantos amas tú, lo que ellos quieren comunicar, no dice yo, yo estoy aquí para hacer que no haya guerra, esa es mi función, y si quieren que les diga que soy traductora, les digo todo lo que quieren escuchar, por supuesto soy traductora, pero insisto, su función es otra, su función no es comunicar, si hubiera comunicado, la guerra hubiera empezado media hora después, no, por suerte, ella no comunica, sino negocia, no hace del idioma una forma de convivencia, entonces, esto dice Bolívar, eso se capta muy bien en el éxito barroco, por eso, a mí me he puesto, es una de las razones por que vivo en México, me encanta como se habla allá, la gente se ríe por todo el tiempo, todo en Guatemala también pasa eso, todo el tiempo se ríen, con unos menos esperas se empiezan a rir, entonces, uno dice, ¿por qué se ríe ahorita? claro, por lo mismo, porque la risa también, como todos sabemos, es una manera de entrar en contacto, de bajar la posible agresividad con la otra, o los otros, o las otras que estoy hoy en este momento, la risa es como muy fuerte, hasta más fuerte que el idioma, en hacer esos vínculos, y entrar en contacto sin usar armas o puños, entonces, la risa es como la, digamos, la parte clave de esta forma de comunicación, que el idioma en general tiene esta función, entonces, muy diferente a la teoría de Hegel, y a esto también quería mencionar, Hegel piensa, y lo tiene razón, para el etos realista, Hegel también habla, todo el tiempo sin saberlo del etos realista, Hegel sabe, en el etos realista, la convivencia se hace vía el reconocimiento, para bien y para mal, Hegel ve sobre todo la parte crítica, criticable, el rey es el rey, porque la población de Francia, por ejemplo, lo reconoce como tal, no es rey, Hegel es moderno, Hegel es, digamos, republicano, no es rey por voluntad divina, o algo así, es rey, porque la población lo reconoce como tal, el día que le retienen el reconocimiento, que es en 1789, ese día dejará ser rey, mucho antes de perder la cabeza por la guillotina, sino porque la gente dice, sabes que, ya no es el rey para nosotros, o por lo menos, un rey con poderes muy limitados, los sometidos a un parlamento, etcétera, entonces, el reconocimiento es aquello que hace de los gobernantes, gobernantes, no son exclusivamente, porque se reconocen como tales, es como la parte crítica de Hegel, del reconocimiento muy interesante, en Honneth se convierte un poco en lo contrario, Honneth piensa que todos buscamos, o luchamos por reconocimiento, pero bueno, ese es otro tema, pero en los dos casos, el reconocimiento es como el vínculo social, la convivencia se hace vía de reconocimiento, eso es cierto que así pasa en el surrealista, sin ahorita entrar en los detalles, si te vas a razón Hegel o más razón Honneth, si es más criticable o más algo que defendible, pero Bolívar diría, en el etos barroco, esto es diferente, en el etos barroco, la gente convive sin reconocerse, sin ni reconocer a un dios o un rey, y tampoco sin reconocerse positivamente, como un grupo marginalizado, que logra finalmente el reconocimiento, como diría Honneth, sino diría, aquí la gente convive en lo que llamamos en México, al darse el avión, no sé si usan esta expresión en Guatemala, ¿se usa? Darse el avión, como alguien me habla, y digo, sí, sí, cómo no, eso darse el avión, a todo lo que me dice el otro, le digo, sí, 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 ni le escucho bien, porque en parte no me interesa, en parte ni lo entiendo, entonces, esa es la comunicación del etos barroco, le digo sí a todo, pero no tanto porque estoy de acuerdo, porque además, insisto, a veces sí que sé de qué está hablando, sí, y no solamente porque hablo otro idioma, insisto, el idioma es solo uno entre muchos factores del no entendimiento, sino digo sí, porque el sí es convivencia, el sí es no violencia, el sí es convivir, el sí es no matarnos, entonces, en México, hasta hoy, la palabra sí, casi, se usa constantemente, y el no, casi nunca se usa, y me refiero a cuestiones importantes, sí, no, y quieres, no sé, una Coca-Cola más, igual si dicen no, pero en cuestiones realmente importantes, esto fue un problema muy grave, que tuve en los primeros cinco años en México, siempre cuando propuse a alguien, nos vemos mañana a las tres en tal esquina, sí, yo luego voy ahí, espero cinco horas, no viene nadie, dije, ¿por qué me dice sí? entonces, hasta que entendí que, hoy en día lo explico a mis amigos en Alemania, o sea, en México hay, por lo menos, 20 maneras de decir sí, de las cuales 18 significa no, entonces, no, ustedes saben eso, la palabra dice, nos vemos mañana a las tres, sí, eso hoy en día es no, ¿verdad? y nos vemos mañana a las tres, espera unos dos, tres segundos, sí, también es no, etcétera, etcétera, entonces, casi todas las maneras de decir sí, significa no, y cualquier mexicano lo sabe, yo ingenuamente no lo sabía, pensaba sí, significa ya en alemán, y nos vemos a esto, ¿por qué dicen sí? obviamente no para engañarme, sino para decir, sí estoy dispuesto a convivir contigo, no somos enemigos, no tenemos que matarnos, o pelearnos, todo está bien, o sea, yo mañana puedo a las tres o no, y quiero no, esa es otra cuestión, no, pero el sí es sí, sí a la convivencia, no, insisto, a sabiendas que no va a funcionar, no, digo, claro que no tengo ganas, ni tiempo mañana a verte a las tres, por supuesto que no, pero no te lo voy a decir, insisto, y no porque te quiero engañar, no es engaño, sino porque no quiero agarrir, no quiero que te sientas mal, por supuesto me gusta México, en Alemania tantas veces me sentí mal, porque me dijeron que no, entonces en México como así, suena como broma, y es broma, pero digo el mismo tiempo en serio, yo prefiero que me digan que sí, aunque sea no, la verdad, no, porque es más amable, no, es más buscando el contacto, buscando, diciendo a lo mejor en 15 años, a lo mejor en 15 años nos cruzamos nuevamente el camino, y ahí sí, nos vemos y platicamos todo lo que quieras, pero mañana obviamente no, pero por qué te voy a hacer sentir mal, en Bolívar dice eso, empieza también en el siglo XVII, cuando el no es una declaración de guerra, así tal cual, literalmente no es guerra, si es no guerra, entonces dicen mejor sí, insisto, no para comunicar algo, la idea no es la comunicación, la idea es otra vez, si provoca sentimientos buenos, provoca armonía, provoca, si es un mensaje, pero muy sublime, de que insisto, algún día, a lo mejor así podemos convivir, no, no saben cuándo, pero hoy por supuesto no, pero vamos a tener eso como en la mente, como posibilidad, como deseo, como proyecto, entonces es algo muy de Letos Barroco, usar el lenguaje como forma de, casi, casi de terapia, no, entonces es verdadera terapia de grupo, en México hay esa expresión, que me gusta mucho mentiras, empiadadosas, que luego se usa para fines de todo tipo, pero digamos, que puede ser un engaño si quieren, pero a la vez no, y en Alemania de plano, la gente puede ser tan bruta, por una dicen si quieren, que uno se vaya a su casa, en México dirían, ah, sabes qué, no sé qué, no sé qué, dirían cualquier cosa, y ya se sentían muy indirectamente, que ya tenían que irse, en Alemania dicen, sabes qué, te voy a correr, así con esta palabra, te voy a correr, en este momento, te supongo que correr, sí, correr, en Alemania, en México nunca, yo tengo 26 años en México, nunca nadie me dijo, te voy a correr, dicen, sabes qué, a lo mejor en una hora, ya está mi trabajo, porque no sé qué, y empiezan a estar todo el rollo, que uno sí, hoy en día ya lo entiendo, entonces, ¿qué quiere decir? sabes qué, mejor vete, pero nunca lo dirían así con estas palabras, porque es una agresión, y realmente, yo estoy seguro que en términos de convivencia, funciona mejor, pero Bolivia diría, de eso surge algo, o no se surge, pasa algo, que es un concepto muy criticado, y muy criticable, pero todos los voy a mencionar, el mestizaje, el problema del mestizaje, es el concepto oficialista de PRI en México, y niega muchas veces la violencia, que implicaba ese proyecto, Bolivia trata de retomar este concepto críticamente, y dice que el mestizaje cultural, se refiere al cultural más que, mucho a biológico, no se refiere, el mestizaje cultural, dice Bolivia, es una codiofagia, dos sistemas de códigos, se comen mutuamente, como ya dije hace rato, son más que dos, pero bueno, vamos a dejarlo con dos por razones, de simplificación filosófica, entonces el sistema de 56 o más idiomas, del lado mexicano, se confronta, no es el sistema de códigos, se confronta al sistema europeo, de no sé cuántos sistemas europeos, sí saben, todos los europeos se llamaron españoles, habían sido belgas, alemanes, austríacos, en México un poco hicieron lo mismo, que los europeos, dicen todos indígenas, dicen todos españoles, pero bueno, entonces esos dos grupos, aunque tampoco todos hablan español, se ven como dos bloques culturales, y se comen mutuamente, esos sistemas de signos, no dice, es una destrucción, es como la manera de volver, tratar de darle un giro crítico, al concepto de mestizaje, aunque es un concepto originalmente oficialista, en México, entonces el mestizaje cultural, incluye un proceso destructivo, los dos sistemas, los bloques culturales, con sus sistemas de signos, se destruyen mutuamente, pero comiéndose, no destruyen con un hacha, o quemándose, entonces se comen, quiere decir, si yo como alguien, me nutro de él, o de algo, entonces el animal que como, me nutro de él, lo destruyo, claro lo mato, antes de comelo, me nutro de él, de alguna manera, sus proteínas, su fierro, todo lo que tiene, la carne que como, me nutre, se hace parte de mí, y algo parecido pasa con la codiofagia, el sistema de signos europeos, destruye el de acá, pero se nutre de él, y viceversa, el europeo destruye, pero el indígena, no logra destruye, pero dice, como si pone en su lugar, y limita, el sistema de signos europeo, y se nutre también de él, y no solamente es algo lingüístico, el sistema de signos, en el sentido más amplio posible, un ejemplo, o ejemplos que mucho da Bolívar, a través de la comida, por ejemplo, el taco, es un ejemplo que me gusta, es el taco, tiene como centro lo español, que es la carne, los indígenas de México, comían muy poca carne, pero la carne, se pone en medios, como el centro, pero en verdad no se ve, se cierra, el taco lo esconde, y todavía, por colmo, se parten muchos pedazos, cualquier español, esté indignado, incluso que los argentinos, y chilenos también, porque la carne del sur, del cono sur, se debe ser un trozo, de carne, que comes así, con tu cuchillo, lo partes como si fueras todavía, ya saben, de otra época, no es insulto, es que hay unos colegas chilenos, entonces, pero en el cono sur, ya esta cosa muy europea, yo quiero el trozo de carne, en mi plato, en México, esto casi no se hace, se pone la carne, ya en pedazos, partido en pedacitos, casi invisibles, muy chiquitos, ya no se concibe, la consistencia de la carne, y mucho menos al sabor, porque le echan en sí, no las salas del chile, tan picante, y los españoles, siempre se quejan, dicen, eso sabe sobre la chile, dicen, no sabe a carne, y tiene razón, sabe a chile, entonces, el centro es el europeo, el europeo, ni se ve, ni se percibe el sabor, está escondido en la tortilla, está tapado el sabor por el chile, y la consistencia tampoco se percibe, la carne de verdad desapareció, está ahí, digamos, como un restecito español, pero si hizo todo lo posible, para desaparecerlo, y exitosamente, el taco ya no es carne, aunque tenga mucha carne, entonces, pero no es crítica, no, a mí me encanta, dicho de paso, se me hace mucho más cómodo comer un taco, que un trozo de carne, pero bueno, entonces, es mucho más fácil, justo uno no cita el arno, en España, como tiene mucha esa cultura del arma, les encanta tener el cuchillo en la mano al comer, como si fueran guerreros, aún cuando comen, en México, el taco y todo eso se come, no necesita cuchillo nunca, el cuchillo lo usa el que lo prepara, claro, el sí o ella, pero el que come ya no necesita cuchillo, en México el cuchillo se usa muy poco en la comida, entonces, luego se pone el plato, porque así lo enseñan los europeos, pero si se fijan muchas veces en los restaurantes, se llevan los cuchillos limpios, en México, porque no se necesitan, entonces, eso es como el mestizaje cultural, ya no existe lo prehispánico tampoco, porque así no come ninguna cultura prehispánica, de esta manera, tan extraña, pero tampoco en ningún español, entonces, los dos sistemas de signos desaparecieron, y se formó en este comercio mutuamente, algo nuevo, que Bolívar diría, eso es el mestizaje cultural, y lo interesante que tiene, no es antiracista, de todos modos, sigue habiendo racismo en México, las culturas indígenas originarias, en verdad se menosprecian, la verdad, salvo algunos antropólogos buena onda, otras personas críticas, que son muy, hay algunos, pero no son muchos, pero de todos modos, el racismo mexicano, no tiene nada que ver con el racismo de Estados Unidos, o de Alemania, por ejemplo, es muy diferente, es un racismo, insisto, no lo digo para defenderlo, sigue siendo racismo, sigue siendo criticable, pero no es tan destructivo, no es tan asesino, que el fascismo, y el genocidio, los judíos europeos, haya pasado en Europa, y no en México, no es casual, eso sí, y que la matanza de indígenas, haya sido mucho más perfecta, entre muchos comillas, en Estados Unidos, que en México, tampoco es casual, porque justamente, en Estados Unidos, se impuso más, y el protestantismo, el etos realista, donde dicen, realistamente, seamos realistas, no podemos convivir, no es mala onda, no es que no te quiero, incluso los nazis, siempre insistían, en los juicios de Nuremberg, yo no soy antisemita, no tengo nada en contra los judíos, el único problema, es que no podemos convivir con ellos, y no es tanto que los odie, y parece esto, como una escapatoria, pero a lo mejor, incluso es cierto, en el sentido, que ellos dicen, algo, una cosa objetiva, eso dice el etos realista, objetivamente, no podemos convivir, y puesto te mato, no porque me caigas mal, sino no puedo convivir, mientras el etos barroco diría, no sé si me caes bien o mal, esto ni siquiera lo sé, ni siquiera sé bien quién eras, ni me interesa quién eres, pero, sé que tenemos que convivir, a los dos nos conviene convivir, a ti y a mí, entonces, insisto, no es un reconocimiento, no es ni siquiera, bueno, como decimos en México, es una actitud, a veces, hasta desagradable, no es de hacer el avión, que no te escuchan, etcétera, pero por lo menos no te mata, y eso es un poco como el racismo, como se da en México, en esta variante, de ignorarse, los indígenas en México, son casi completamente ignorados, se actúan como si no existieran, no sé si saben, esto es muy interesante, México no tiene legalmente hablando, un idioma oficial, no lo tiene, en ningún lugar, ni en la Constitución, ninguna ley, dice que el español, sea el idioma oficial, no lo dice, oficialmente México, no tiene lengua oficial, y eso es algo muy bueno, se hizo a propósito, eso no es un error, se hizo a propósito, justo para dejar abierta, la puerta a los otros idiomas, pero en la realidad jurídica, y política, administrativa, etcétera, el idioma que siempre se impone, es el español, en México hay miles y miles, de indígenas que están en la cárcel, que ni siquiera saben cuál es la acusación, porque se la leyeron en español, y no entendían nada, o a lo mejor dos, tres palabras, no había traductora presente, ni nada por el estilo, entonces sí, me refiero a un racismo implícito, en el hecho que implícitamente, sin decirlo nunca abiertamente, el español se impuso, nunca se dijo, también muy barroco, si quieren, es como la parte represiva del barroco, no te lo digo, que el español va a imponer, y la vas a dar cuenta, entonces, digamos, pero eso es nefasto, si quieren, pero la ventaja es, que por ejemplo, legalmente, la puerta está abierta, que algún día, un indígena reclame, y si se ponen las pilas, y tiene gente que la polla, y alguien le paga un buen abogado, podría a lo mejor lograr, algún día, el derecho a tener un traductor en su juicio, hay casos, donde ya había traductoras, en Alemania, simplemente, ni siquiera la posibilidad existe, en Alemania, aunque ya hay millones de gente, que hablan turco, mucho mejor que alemán, es impensable, que algún día, un turco, pida un amparo, pida un traductor, en el juzgado, eso es simplemente impensable, mientras, en la lógica barroca, se deja la puerta abierta, aunque implícitamente, si es racista, no sé si me explico, no se salva el racismo, el derecho barroco, se lo hace de manera, menos tajante, menos directo, menos asesino, que tiene la ventaja, que si hay muertos, si todos muertos, han muerto, muchos incluso, actualmente, últimamente, pero no, ojalá que no me equivoque, o Bolívar no se equivoque, pero según su teoría, un genocidio tipo, Auschwitz, en México, hoy en día, no es posible, obviamente, no me refiero, al genocidio anterior, porque ese es antes, del otro barroco, no había, si había un genocidio en México, como en todas las colonias, pero ese es antes, antes del otro barroco, ese es como después, en la situación, de la total, de total desastre, se está construyendo, entonces, esa es un poco, la diferencia, que plantea Bolívar, la chefería, con la teoría crítica clásica, él diría, aunque es cierto, que Leto es realista, es el dominante, a nivel mundial, incluso en México, es muy importante, en México, si ustedes, o también Guatemala, si ustedes van al banco, obviamente, todos actuamos, de manera realista, no empiezo a hablar, así, con todos los sentidos, algo así, con la persona, del otro lado, de la ventana, esa, obviamente, si voy al banco, si hablo, no sé, con mi jefe, no sé qué, más o menos, trato de comportarme, de manera realista, para que no me corra, para señalar, así, respecto a las reglas, del capitalismo, establecidas, pero, fuera de ello, o en la vida cotidiana, o incluso con el jefe, cuando no se da cuenta, empiezo a actuar, de manera barroca, por ejemplo, ya con esto, no sé, no voy a hacer tiempo para terminar, para que haya tiempo para preguntas, no, perdón, pero voy a terminar con esto, en el trabajo, en México, hay mucho menos realidad, que en Alemania, en Alemania, cada capa hay huelgas, y todo, y a veces, cierran la fábrica, por tres semanas, en negocio, etc., hay sindicatos muy fuertes, en Alemania, digo, también están ya debilitados, pero, siento que son más fuertes, son todos más independientes, los sindicatos mexicanos, que luego son muy oficialistas, por un lado es cierto eso, que es algo muy de etos clásico, a lo mejor, que puede ser de repente, como dije, la izquierda reformista, que puede ser, a veces muy combativa, en sus mejores momentos, pero, no, como la creta, etc., hay gente muy combativa en etos clásicos, eso hay que reconocerlo, pero, en el etos barroco, además, esta otra estructura, esta otra cosa, de constantemente zafarse, decir al jefe, sabes que, mi abuela está enferma, o mi abuela se murió, tengo unos alumnos, que han tenido por lo menos 15 abuelas, porque cada rato, se muere una abuela, entonces, y falta en la clase, se entregan sus trabajos, tres semanas tarde, etc., entonces, hay una cantidad de excusas, muy bien hechas, casi irachazables, ¿no?, como, como vas a regañar a un alumno, que si se acaba de morir a su abuela, no puedes decir nada, ¿no?, entonces, esto, no hay, no es la rebeldía abierta, pero es una constante rebeldía cotidiana, de tratar de zafarse, de las reglas del juego capitalista, y de la subordinación, etc., de quién es el jefe, quién es el subordinado, esto choca mucho a mis amigos alemanes, en México, por ejemplo, dicen siempre jefe, bueno, no jefe, dicen, no también jefe, pero dicen, sí, sí, como dicen, ya se me olvidó la palabra, no, como, cuando hay los franeleros en la calle, no, que cuando uno les da cinco pesos, o diez pesos, siempre reconocen uno como si fuera el jefe, ¿no?, ¿cuál es la palabra que usan? Ya se me olvidó, ¿cómo? a patrón, claro, sí patrón, ¿no?, cualquier tipo que le das diez pesos, ya le dice patrón, obviamente no tiene como patrón, es una bula, obviamente, ¿no?, pero es como un supuesto subordinamiento, que sí lo es, dicen respetuosamente, amablemente, además reciben dinero, están contentos que lo hayan recibido, etc., 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 y al mismo tiempo, bien sabe uno que nunca va a ser patrón de esta persona, él más bien es mi jefe, porque si no me da lugar, no puedo estacionarme, si lo hago de todos modos, me pongo a la llanta, ¿no?, entonces, si alguien es jefe, es él, ¿no?, pero se invierte constantemente, lingüísticamente eso, entonces hay un juego lingüístico en ese sentido, que es parte del etos barroque, que hace, insisto, otra vez, y es lo que más me interesa de esta teoría, y creo ahí, la teoría crítica, la subestima, hace posible la convivencia de otra manera, en la sociedad capitalista, que en el etos realista, de la manera, insisto, que no es racionalista, racionalista, y que no es, vivía el momento, o el modelo del reconocimiento, es cierto, no lo es, o muy poco, puede haber restos de eso, pero no lo es, y lo es de otra manera, ¿no?, de una manera, tal vez, la mejor manera, que Bolívar encuentra describiendo, es las comparaciones con la vida erótica, ¿no?, dicen, en el erotismo, pasa algo, para sí, lo que al etos barroco, lo extraño, no solamente repugna, como dicen los realistas, y si tú eras tan diferentes, que me das miedo, me repugnas, a lo mejor no podemos convivir, porque estos sistemas de signos no encajan, nuestra convivencia va a fracasar, en lo erótico, igual que el etos barroco, lo extraño, lo diferente, atrae, ah, tú eras diferente, a ver, esta comida es diferente, me atrae, etc., entonces, el etos barroco tiene, igual que la erótica, tiene un olfato, un gusto por lo nuevo, lo desconocido, lo que es absolutamente diferente que yo, cuando más diferente, mejor, etc., 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 yo en mi vida me he enamorado, muy pocas veces de mujeres güeras, no sé, no les ha pasado lo mismo, digamos, una mujer que se parece mucho físicamente a mí, no sé, a mí realmente, y no es racismo, simplemente pienso, debe ser como yo, qué aburrido, entonces, a mí ya me conozco, más o menos, entonces, obviamente, lo extraño, el erotismo, atrae mucho más que lo conocido, algo que obviamente los realistas, pues, no tiene tantos problemas con todo el tema de la muerte, que es algo parecido, y el erotismo, ¿se acuerdan? Y con esto voy a terminar, ahora sí, las películas gringas, y siempre me ha llamado la atención, nunca pasan ni más de cinco segundos, entre que se enamoran, y hasta en la cama, esto va como de mi vida, y es por eso, porque no saben cómo explicarlo, o en su lógica no cabe, en su lógica, que dos personas se atraigan, no pueden explicarlo, entonces, simplemente se brinca en este proceso, del palo latino acercamiento, se lo brinca, y lo hacen rápido, insisto, no porque realmente sean tan rápidos, sino porque quieren evadir la fase inexplicable en su lógica, en su lógica realista, el que dos personas se atraigan mutuamente no cabe, para ellos es inexplicable, entonces, simplemente ahí terminan, y en la mañana se van con mucha culpa, etcétera, mientras en estos barrocos, hay todo un juego de eso, o en estos barrocos, hay un juego constante, de a ver si me atraes o no me atraes, constantemente la gente está como, haciendo como señales, que luego ni ellos mismos saben si se nos querían dar o no, etcétera, constantemente se mete como algo erótico, al mismo tiempo se retira otra vez, no es cierto, etcétera, entonces hay como un juego con eso que se puede prolongar, no sé, no por meses, por años, por vidas, por generaciones, entonces, donde justamente se sabe que en el fondo es imposible, que dos personas estén juntos, es imposible, y al mismo tiempo me atraes, entonces juega con eso, eso es algo muy de estos barrocos, insisto, y también la erótica existe, es un poco bolida, para explicarles estos barrocos, usa eso, dice, estos barrocos tienen este elemento erótico, si quieren, de la atracción, de la desconocida, atracción de lo que no conozco, de lo que no soy, de lo cual no puedo convivir, justo eso es lo que más me atrae, y eso es algo que insisto, no es una cosa que viene de una moralidad superior, no viene de ahí, viene de una, por un lado de la necesidad de convivir, y no morir, y por otro lado de la necesidad y el placer de gozar, esos son elementos centrales en estos barrocos, y bueno, y con eso sería una diferencia, con la teoría de la teoría crítica, no tanto con su praxis, como ya dije, en su praxis, yo creo que son muy barrocos, en su manera de escraería, en su manera de dar clases, en su manera de vivir con la contradicción, y criticar el idioma, y usarlo más que cualquier otro, en su praxis son muy barrocos, aunque su teoría es creo que más realista, aunque Benjamin es otro tema, no voy a profundizar, habla mucho del barroco, pero eso es un tema que ahorita no hay tiempo, pero creo que el chiste sería ampliar la teoría crítica, e incluir en ellas, desde una perspectiva de América Latina, esas otras variantes de viviendo invivible en el capitalismo, con cierta énfasis en estos barrocos, creo que si haríamos esto, podríamos empezar a discutir una teoría crítica, de este y para América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctor Gandler por su participación, y con su participación damos por finalizada la apertura del 12º Congreso Internacional de Filosofía, los invitamos a pasar por una pequeña refacción, y luego participar de las actividades programadas para el resto de la jornada. Gracias. 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 Gracias.